Te acompaño en toda la vida, que te de mucha salud y prosperidad Felicidades en tu día, te deseo mucha alegría Tú sabes que yo te quiero en cantidad Felicidades que es la suerte, te acompaño en toda la vida Que te de mucha salud y prosperidad Felicidades para tus amigos Felicidades para tus enemigos Felicidades para todo el mundo, para que nadie se...